La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¿Cuánto llevan sembrada, Leoncio? ¿Eso cuánto lleva sembrada? El año, porque ahora... ¿Sólo será una cada año, una col? Sí. ¿Cuánto hace que la sembró? Pues la sembré en febrero, el año pasado. ¿Y qué hay que hacer a la col durante el año? Nada, aquí arriba con la frescura que tienen, como esto es fresco, pues se dan, mirad cómo están. Y eso es el calor que ha hecho, porque si no estuvieran todas cerradas. ¿Ah, con el agua se cierra más? Sí. Cuando tienen bastante agua, pues se cierra más la col. ¿Cuántas vamos a coger hoy aproximadamente? Otros años se han llevado casi 200, ¿no? Sí, yo creo que... Yo sembré 300 este año. Alguna que se queda pequeñita, otras que ha cogido, creo que por 250 puede haber para coger. ¿Y el equipo de trabajo que vino, tú crees que es competente este año o...? Hombre, estos son los mejorcitos de la Florida. ¿Ah, sí? Los seleccionas cada año para venir a coger a la col? Los traigo descogido. Pues vamos a meter mano a ver si llegas hoy, si metemos mano ya, venga. Lo que pasa es que la botella vino es para ellos. Si me descuido me hacen ninguno. ¿Beben más que lo que cogen? Venga, pues vamos a meter mano a ver, venga, dale. Venga, una sola. Bueno, y ahora eso, Leóncio, es lo que nos llevamos. ¿Y por qué queda esa parte ahí? Porque está de rosca. ¿Cómo, cómo, cómo? Buscamos lo que no tenga rosca, ¿no? Esto es natural. Esto no tiene líquido ni de nada. Pero sí, se rosquea en el verano y esto queda atrás. ¿Y la rosca queda allí o qué? No, ahora en este tiempo no tiene rosca. Ah, vale, vale. En el invierno ya la rosca muere, pero en el verano sí se rosquea toda. Bueno, pues ya comenzamos con las col? ¿Proviste casi todo esto, no? Sí, todo lo de fuera. Esto vale más una hoja de estas duras que las piernas allá abajo. Esta es la que es cogetito ahora y empieza a cortar todo. Sí, esta es la que es cogetito ahora y empieza a cortar todo. Sí, todo esto va a cortar. Ah, bueno, pues ya empezamos. ¿Ya tenemos la primera? Perfecto. Y la R otra vez. No sé ni ni habla de la tienda. Joder, joder. Siempre dispara uno aquí arriba y el ferido se lo come. No, que no. ¿Está bueno eso, Jeff? No, hombre, esto vale más que... Joder. ¿Tú vienes? Más o menos la vas costando a ver si... No la tienes a contar. No. No estás mal. A ver si es que es lo que empieza de nuevo. La apuro que me está... La apuro que me está... No, no, quítate todo bien. Tengo otro ahí, pero de los pequeñitos. Ahora, no te los vaso. Provece. Toma. Va a estar la otra podona. Que no me lo llevo. Oye, ¿qué es lo que te da? ¿Qué es lo que te da? ¿Qué es lo que te da? José, ponte por el lado. A moverla. Venga, vamos. Venga, vamos. Y aprovecha que tiene que venir. Arriba. Sí, se mueve. ¿Qué es lo que te da? ¿Qué es lo que te da? Bueno, voy. No se te robo, oye. No ha venido ese hombre. Por lo menos 80 y pico, ¿no? 37. 37. No, no, que hay animales para pelear. De tabeja de granel. Esa león se pasa una vez. ¿Esta chiquita la dejamos, oye? Sí, sí, sí. Sí, la chiquita la dejamos. ¿Por si acaso quieren algún capilloso en todos los años? Sí, sí, sí. Esa león se va a pegar. Ya está caliente las cobras. Yeah, yeah, yeah. Y ahora hay que pelearme con otra mano. Vamos por sacazo. Vale, vale, vale. ¿Qué quiero no pelear ahí también? Yo tengo la morda muy bien. Mira saca el pibesma. Mira el pibesma allí en la huerta, Cipriano. A ver, a ver, a ver. No hay agua a la tierra que se está pujoso. La coca-cola sin frijano. A los gatos los vamos a mandar a los otros aquí arriba con la coca-cola. La coca-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola. La coca-cola-cola-cola-cola-cola. La coca-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola. La coca-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola-cola- Tienes que mañana se cortan más. ¿Ahí quedan más o vamos por las damas? ¿Cuántas manchas? Me di las cuentas, me empiezo a hablar con ellos. Ay guau, guau. ¡¡¡Suscríbete!!! ¡¡¡Suscríbete!!! ¡¡Suscríbete!!! ¡Suscríbete!!! ¡Suscríbete!!! ¿Qué tiene que sembrada? Marihuana. ¿Por qué? ¿Te llamó? ¿Qué? No, déjenme atrás, que el año pasado dejaron tres ahí de cima. Eso cuesta mucho para... Eso fue la puro, le condiciono. Y cortada. Sí, cortada. Claro, yo iba cortando alante. Ahora, ¿quién es? ¿Nosotros? ¿Quién era el termín? El marciano. José. Eso no pasa nada para la tierra. José, ¿qué haces que nos reparte aquí? No, yo voy a cerrar la lata. Ya uno está vivo para eso. No te sientes, Leóncio. No, Manuel. Ven aquí, venido. Bueno, ahora es una foto y después ponemos aquí al alemán. Digo, al ruso. ¿Estamos grabando ya? Está el vídeo, fue la foto. Pero para que te salga el vídeo con todo. El residente tiene que salir aquí. ¡Eh! ¡No tiene mérito! ¡No! 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 ¡No!